Presidente de México niega espionaje a periodistas y activistas. Aumentan víctimas de incendio en un 37% en Hermosillo, Sonora. Suben a 75 los muertos en Venezuela por tensión política. Un pueblo de la India cambia de nombre y se llamará Trump. Toda esta información y mucho más aquí en Notivisión TV. Desde el Centro de la República Mexicana para todo el mundo a través de nuestro portal en Internet. www.notivision.tv Así como también simultáneamente enlazados en todas nuestras redes sociales. Soy Héctor Polo y estas son las noticias más relevantes acontecidas este día viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 23 de junio del 2017. Nos vamos entonces con la información. El presidente de México Enrique Peña Nieto ordenó a la Fiscalía investigar el presunto espionaje a activistas y periodistas. Tras una denuncia de estos en la que acusan al gobierno de intervenir sus teléfonos móviles. El presidente de México Enrique Peña Nieto ordenó el jueves a la Fiscalía investigar un presunto caso de espionaje contra activistas y periodistas. A su vez pidió que se aplique la ley ante quienes, según dijo, levantaron falsos señalamientos sobre el gobierno. Y lo más fácil en este modo es apuntar y señalar siempre como culpable al gobierno. El gobierno tiene que ver en espionaje alguno. Sí tiene equipamiento, sí hace uso de tecnología para realizar trabajos de inteligencia que nos permitan mantener un clima de seguridad en el país. El lunes pasado, un grupo de activistas y periodistas denunció legalmente al gobierno por intervenir sus teléfonos móviles, tras un reportaje sobre el tema del New York Times. Varias organizaciones civiles calificaron la reacción del presidente como una amenaza y pidieron un panel independiente que indague las acciones de la Fiscalía sobre el tema. Por las excesivas temperaturas que se han registrado en Hermosillo, Sonora, las autoridades de protección civil dieron a conocer la estadística de incendios producto del calor, en donde arroja un incremento del 37% de víctimas en lo que va del año. En lo que va del año, Hermosillo registra un aumento del 37.5% en el número de personas fallecidas en incendios, informó Guillermo Moreno Ríos, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil. El funcionario puntualizó que a la fecha se han presentado 2.619 siniestros, con 40 muertos y 433 lesionados, mientras que en 2016 a esta fecha hubo 2.961 incendios con 25 fallecidos y 450 afectados. Refirió que con base en las estadísticas de este año, en la capital sonorense se registra un promedio semanal de 105 incendios, en los cuales fallecen 2 personas y 17 resultan lesionadas. Detalló que a la fecha junio ha resultado ser el más agresivo en defunciones por incendios con 15 víctimas, seguido por marzo con 9 y mayo con 8 personas fallecidas. En cuanto al número de lesionados, abril ha registrado la cifra más elevada con 136, después le siguen febrero y enero con 80 y 76 afectados respectivamente. Agregó que en total el Departamento de Bomberos ha atendido 4.167, de los cuales el 63% corresponde a incendios de maleza, vivienda, comercio y vehículo. Perú, Colombia y Brasil combinaron esfuerzos militares para detener aeronaves involucradas en el crimen transnacional, esto como una forma de triple frontera y escudo, una zona atractiva para el narcotráfico. Perú, Colombia y Brasil trabajan para coordinar sus fuerzas aéreas. Este ejercicio multinacional Amazonas 1 está comprometido a los países de Perú, Colombia y Brasil. Es en ese sentido que se han juntado para liberar los cielos y dedicarse a la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas, uniendo los puestos de comando, interconectando comunicaciones, intercambiando aeronaves, de tal manera que un blanco dedicado al tráfico ilícito de drogas que se ha detectado no va a poder cruzar las fronteras libremente. El ejercicio Amazonas arrancó el lunes 19 y culminará el jueves con la utilización de radares y naves de vigilancia y control para detener, identificar, interceptar y hacer descender aeronaves sospechosas de actividades ilegales. Según las autoridades, la triple frontera se ha convertido en una atractiva ruta aérea del narcotráfico. Estamos viendo que ha disminuido por el lado de Bolivia hacia el Perú y se ha trasladado hacia el norte el flujo de aeronaves ilícitas. Según la ONU, Colombia y Perú son los mayores productores mundiales de hoja de coca, insumo clave para la cocaína. Perú planea reducir a la mitad sus cultivos para 2021. Bien, vamos directamente con el clima. Está ya lista lluvia silva que nos proporcionará, por supuesto, el reporte meteorológico que imperará en Ensenada para este fin de semana. Adelante, lluvia. Gracias, Héctor. Bien, vamos a un corte y regresamos con más noticias en Notivisión TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que continúa con nosotros en este esfuerzo informativo de Notivisión TV a través de nuestras plataformas digitales. Y continuamos con más noticias. Un sitio arqueológico de 1200 años con osamentas y cerámica fue encontrado al oeste de la capital de Nicaragua, donde se construía un nuevo estadio de béisbol. Este sitio arqueológico de 1200 años de antigüedad fue encontrado al oeste de Managua. Un sitio arqueológico de gran importancia para lo que es la reconstrucción de la identidad cultural de Nicaragua, debido a que el hallazgo es directamente un cementerio precolombino. Osamentas humanas y vasijas de cerámica fueron halladas en la zona donde se levanta el nuevo estadio nacional de béisbol, según dijeron el martes los investigadores del sitio. En el lugar hay vestigios de entierros, urnas funerarias de cerámica, así como restos humanos, materiales que corresponden a un contexto funerario de 800 a 350 años después de Cristo, de acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Cultura. Las piezas arqueológicas serán trasladadas al Palacio Nacional de Cultura para el análisis de laboratorio. El estudio de las urnas está a cargo del INC junto al Centro Arqueológico de Documentación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Alcaldía de Managua. Un joven de 22 años murió en Venezuela, con lo que se eleva a 75 las cifras de muertes durante las violentas protestas que desde el 1 de abril exigen la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. La cifra de muertos aumentó a 75 en Venezuela, con el fallecimiento de otro manifestante opositor en la ola de violencia iniciada desde el 1 de abril. David Vallenilla, de 22 años, murió el jueves por un disparo frente a la base militar La Carlota durante una nueva protesta que fue detenida por los cuerpos de seguridad con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra la multitud. La Fiscalía confirmó que el joven recibió el disparo, aunque no precisó el tipo de arma. La oposición aseguró que Vallenilla fue impactado en el corazón con perdigones que descargó un militar de la Guardia Nacional. En un evento con prensa internacional, el presidente Nicolás Maduro defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico y lo deben seguir haciendo. Sin armas de fuego, tan prohibidas. Sin escopeta de perdigones, tan prohibido. Con agua y el gasecito lacrimógeno que está permitido. Solamente. Eso es heroico y eso debería resaltarse de esa forma. A pesar de la falta de consenso en la OEA por aprobar una mediación para resolver la crisis venezolana, la oposición dijo que esta marcha marcó el inicio de la fase decisiva para un cambio de gobierno. Yo creo que hay que seguir insistiendo. La OEA no es la única instancia. Está las Naciones Unidas, está UNASUR, está MERCOSUR. La opositora Mesa de la Unidad Democrática llamó a desconocer al gobierno e invocó artículos constitucionales que consagran la desobediencia civil. Los habitantes de Marora, al norte de la India, ¿sabe? Cambiaron el nombre de su pequeño poblado rural y le pusieron Trump, así como lo escucha usted, en homenaje al presidente de Estados Unidos. ¿Cómo la ve? Bienvenidos al pueblo Trump. Este pequeño poblado rural, al norte de India, adoptó desde el viernes su nuevo nombre en honor al presidente de Estados Unidos. Esto ahora es el pueblo Trump. Todos lo llamarán pueblo Trump de ahora en adelante. Los habitantes del lugar, cuyo nombre oficial es Marora, realizaron una ceremonia presidida por los jefes de la comunidad y una organización local, pero el gobierno no se ha pronunciado al respecto. El cambio de nombre se produjo pocos días antes de una visita a Estados Unidos, que realizará el primer ministro indio Narendra Modi. Nosotros recibimos con todo el corazón al señor Modi y al señor Trump aquí. Pedimos a Dios para que ellos reciban más oportunidades para trabajar por la gente. La idea del nuevo nombre la tuvo el fundador de una organización, que colabora con los habitantes del pueblo para instalar baños en la localidad. Bideshwar Patak contó a la France Press que mientras daba un discurso en Estados Unidos pensó, ¿por qué no bautizar al pueblo con el nombre de Trump? Hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias de Notivision TV. Yo los espero el próximo lunes con más noticias. Soy Héctor Polo. Que pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!